¿No te has enfrentado a los piropos de las latinas? ¿Qué piropos? Yo no sé si alguien te lo ha dicho, pero estás hecho a mano. Gracias. Quisiera ser mar y que tú fueras la roca, porque al subir la marea te besaría la boca. ¡Qué bonito! ¿De qué juguetería saliste, muñeco? ¡Ay! ¡Qué gran piropos de toda la profundidad! Mi color favorito es verde. Está increíble. ¿Sonríe? Tienes la risa que quiero darle a mis hijos. Si yo fuera avión y tú un aeropuerto, me la pasaría aterrizando por tu hermoso cuerpo. ¡Oh! ¡Sí me ha encantado! ¡Sí me ha encantado! ¡Gracias!